Sí, bueno, eso todavía no arma el equipo de profe. Yo creo que con la cantidad de partidos que tenemos ahora, todos vamos a tener ocasión de participar. Yo la verdad, con mucha responsabilidad, me he propuesto disfrutar este año, las veces que me toque jugar. Te imaginas que yo jugando casi 43 años me vaya a amargar o no por no jugar. Yo lo único que quiero es disfrutar y aportar a mi equipo. Y bueno, lo otro y lo más importante es que llegue bien el equipo ante un rival que el año pasado no pudimos ganarle. Esa es la realidad y que tiene jugadores de experiencia y que normalmente ha complicado a varios equipos. Sí, esos jugadores que conocen el campo, que seguro con la experiencia y con la motivación que siempre genera Alianza Lima, de jugar contra Alianza Lima lo van a hacer, lo van a hacer bien por la calidad que tienen. Pero ahí también está nuestro trabajo y nuestros sueños. Nosotros también tenemos sueños, tenemos objetivos y caramba, tenemos que cumplirlos y más aún cuando jugamos con nuestra gente. Sí, bueno, me he preparado para estar ahí, ¿no? Para estar, para contribuir con el fútbol, ¿no? Porque al final lo que estoy seguro es que deseo es seguir en el fútbol. Me he preparado para estar en el rango de la administración del fútbol, ¿no? De proyectos, que creo que en Perú estamos un poco atrasados. No porque no exista gente preparada, porque creo que sí la hay, pero que sabemos reaccionar un poco tarde al cambio del fútbol, al cambio que te exige el fútbol. Y eso es lo que deseo, ya vengo ya preparándome, pues, hace como cuatro años, ¿no? Y, bueno, espero que donde me toque colaborar, ¿no? Que al final es lo más importante, ¿no? Porque tú puedes tener muchas ganas, pues, tienes que colaborar y tienes que sumar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la historia de Leao Butrón en la gerencia deportiva? Primero Alianza, de darse la oportunidad, luego la selección, ¿es tu anhelo? Bueno, sí me anhelo, pero como le dije a la gente de Alianza, yo quiero estar en una posición donde sume, ¿no? Entonces, ellos están viendo y ahorita lo que le quita la cabeza a Alianza Lima y a todos los directivos es lograr los objetivos este año y ya el próximo año seguro, pues, ya veremos, pues, este... qué se puede hacer para contribuir todos con la institución, que para eso estamos, ¿no? Propuesta en sí no, pero sí hemos conversado el tema, ¿no? Sí hemos conversado el tema y, bueno, lo que pasa es que falta tanto tiempo que de repente hay cosas más urgentes que hay que ver y más importantes para el club, que va a estar siempre por encima de cualquier persona y eso es lo que estamos en este momento haciendo, ¿no? ¿Cómo lo veo? Bueno, creo que la combinación normal y que uno busca un equipo de fútbol, ¿no? Que exista mucha juventud y también experiencia, que al final esa combinación creo que es muy buena en cualquier lado, pero no solamente en el deporte, ¿no? Después, bueno, creo que hay gente que, lo he dicho, hay gente que vive de hacer, de escandalizar las cosas más que por sí ver un escándalo, sino escandalizar las cosas y, bueno, vive de eso, pues, está acostumbrado a vivir de eso, ¿no? Su familia se alimenta de la desgracia de lo demás, ¿no? Cuando creo que en ninguna parte del mundo dice que por ser personaje público tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, eso creo que ha sido inventado por las personas que precisamente viven de esa desgracia. Pero, bueno, no es un tema de nosotros, lo que sí tenemos y que hay que aceptar, creo que nosotros como deportistas tenemos una línea de conducta que debe ser un ejemplo para todo lo demás y que todos estamos hablando para saber cómo comportarnos. Yo creo que ha sido más escandalizado lo que sucedió hace dos semanas, creo, que realmente debe ser algo malo, pero de otra manera nos enseña a que, inclusive, sin hacer cosas malas debemos tener mucho cuidado, ¿no? No, así hablamos, lógicamente, ¿no? Porque un poco para entender dónde estamos parados, ¿no? Para entender quién nos rodea. Y después, bueno, la idea sería que nunca pase. Pero, bueno, si es que tuvo que suceder, bueno, para tener todo el camino, mucho más camino por correr teniendo las cosas claras, es ahora. No vi el primer partido, para ser sincero, ¿no? Pero vi el segundo en su totalidad y emocionante, ¿no? Porque un partido que después de ir perdiendo 2 a 0 a nivel de selección donde todo es muy parejo y voltearlo 3 a 2 realmente requiere muchas cosas, ¿no? Y más allá de que anular un gol al final a Paraguay, que no era posición alantada, creo que menos mal que a una vez nos tendrían que tocar a nosotros. Creo que muchos jugadores interesantes, ¿no? Ahora, vamos a que tenemos el chip ese de la cabeza, que son chicos todavía. Son jugadores totalmente profesionales y que a esa edad pueden estar jugando cualquier equipo del mundo. Y por eso se les tiene que exigir, como creo que lo está haciendo Ñol, ¿no? Y bueno, ha tenido un buen partido este último. Esperemos que creo que mañana vuelvan a jugar, que lo hagan tan bien como lo vienen haciendo contra Paraguay, ¿no? Totalmente, totalmente, porque sabes que ante la dificultad siempre va a haber una posibilidad de sacar un resultado adelante. Sin dejar de intentar que tú también comiences bien, ¿no? No siempre tienes que comenzar sufriendo para después remontarlo, ¿no? Qué bien que yo puedo aportar en cualquier equipo del mundo. Más en el campeonato local, ¿no? Pero bueno, no sé los detalles, por qué no está un club en estos momentos. No sé las posibilidades que tiene, pero le deseo a lo mejor porque es una linda persona, una linda... Yo lo quiero mucho, él sabe que lo quiero mucho y que le vaya muy bien, ¿no? Yo le he dicho a la gente, y te lo he dicho aquí fuera de cámaras, lo que saben, todo en público con mi familia, es broma, lógicamente. Jamás voy a hablar un tema serio con ellas, ¿no? Para que todo el mundo pueda notarlo, eso está claro, ¿no? Y después, bueno, el retiro, ¿qué piensas? Ya no es un tema que yo lo había dicho esta semana, ¿no? Es un tema que ya el año pasado lo conversé con mi familia y... Y a pesar de que estoy bien físicamente, creo que ya siento que tengo que comenzar otros proyectos y espero que así sea, ¿no? Tenemos equipo para el campeonato como lo tiene la U, como lo tiene Cristal, como lo tiene Melgar, como lo tiene Vallejo. Tenemos jugadores para el campeonato. Estamos trabajando para ser el equipo y creo que vamos por el camino, ¿no? Pero no solo campeonato, también hay una propuesta en Copa Libertadores y creo que es un grupo accesible, ¿no? No sé si para el fútbol peruano existe un grupo accesible. Pero sí, de repente, lo estamos comparando con los últimos dos años que un poco más nos tocó agarrar a Madrid. Sí, pero bueno, nos invita a soñar, pero estamos hablando de que si queremos pasar los partidos de la Copa Libertadores, todos debemos dar siete puntos para arriba mínimo en cada partido.